El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, siete de la mañana con cinco minutos, gracias a nuestra audiencia. Comenzamos la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Vamos de inmediato a dialogar con nuestro primer invitado, vamos a hablar de los temas justamente vinculados a la situación electoral del país, al proceso de organización de las elecciones para dos mil veintiuno, y por cierto, a los últimos, a los últimos hechos, a las últimas decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral. El doctor Esteban Ron nos acompaña, eres el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID, y además es especialista, en temas electorales. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, un grato saludo a ti y a todos los radioescuchas del día de hoy. Gracias. A ver, el tema de fondo, el tema más polémico, es esta decisión adoptada poco antes de la medianoche de ayer, que se conoció después de las cero horas de ayer, los primeros minutos de este jueves, esa decisión del pleno del Consejo Nacional Electoral que allana el camino para que el denominado correísmo sí pueda participar con un binomio presidencial. Yo digo esto porque tiene que ser calificado el binomio y allana el camino porque finalmente lo que se hizo es, obviamente, como estaba previsto, como era lógico, rechazar o no calificar, para hablar con propiedad, no calificar la candidatura de Rafael Correa, pero pedirle a Centro Democrático que reemplace esa candidatura en el plazo de 48 horas. Eso no era lo que esperaban algunos sectores, que consideraban que debía rechazarse tanto la candidatura de Correa, cuanto la candidatura de Arauz, y que la revolución ciudadana no tenga binomio presidencial para esas elecciones. ¿Cómo le ve usted esta decisión adoptada por el pleno del CNE? ¿Es una decisión en derecho? ¿Está pegada a derecho, doctor? Buenos días, nuevamente, Fabricio. Respecto de la resolución tomada, en este caso, por el pleno del Consejo Nacional Electoral, yo considero que es una resolución pegada a derecho, lamentablemente, el camino anterior fue un poco escabroso. ¿Por qué? Porque, como tú bien lo señalas, había dos tesis, una que se podía, otra que no se podía, pero haciendo interpretaciones extensivas, a veces, de la norma del Código de la Democracia y del Reglamento de Inscripción de Candidaturas. Cuando en estos casos hacer una interpretación por parte de los analistas, o por parte, en este caso, del Consejo Nacional Electoral, no corresponde. Lo que corresponde es una interpretación directa, una interpretación directa a través de la cual se determinó lo que determinó, en este caso, el voto de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral. No calificar la candidatura de Rafael Correa, además porque el Código de la Democracia establece que la calificación de candidaturas es individual. Ahí también se desvirtuó esta tesis de que se tenía que calificar al binomio como tal. No, se califica por persona, ¿sí? Y en segundo lugar, se aplicó lo que dice el artículo 104 del Código de la Democracia, es decir, calificar en este caso, o mandar a subsanar los errores del señor Arauz y decir sustituyase la candidatura del señor Correa por dos motivos. El primero porque ya se encuentra inhábil por la sentencia condenatoria ejecutoriada y porque no se cumplió este requisito de la aceptación. El pleno del Tribunal, el pleno del Consejo Nacional Electoral, lo que hizo fue aplicación directa, como correspondía, sin interpretaciones extensivas. Eso es todo. Lo que pasó, Fabricio, es que hubo un ambiente político previo, ¿sí? Con dos tesis, una que se podía, una que no se podía, un cruce de ideas entre juristas, un cruce de ideas entre politólogos y demás, que causó este tipo de, como de combate entre dos tesis. Pero lo que cabe en este caso, hacer un procedimiento tan técnico como el de calificación de candidaturas, es la aplicación directa a la norma y eso es lo que hizo el Consejo Nacional Electoral. Entonces, pero si es así, ¿por qué se generó esta discusión respecto del término personalísimo, de presencial, que Correa se registró en una tablet, que por aquí? ¿Por qué se generó tanta polémica por eso, doctor? A ver, ¿qué es lo que pasó, Fabricio? Yo creo que se tenía el conocimiento de que el expresidente Rafael Correa no iba a poder presentar su candidatura en virtud de que no se encontraba en el país. De ahí lo que se trató de hacer son interpretaciones, como te digo, extensivas para favorecer una tesis, para sembrar en la opinión pública una tesis a través de la cual se trata de decir que no se podía subsanar la candidatura de Rafael Correa. Y para mí, pues en su momento Centro Democrático, también dentro de su alta dirigencia, hizo los intentos para poder inscribir al expresidente, utilizó algunas estrategias jurídicas que no vinieron al caso. Pero finalmente, usted sabe, Fabricio, como profesional de la comunicación, que a veces se dice una cosa y se trata de una mentira dicha mil veces, se vuelve verdad, o al menos algo de coherencia se le va a dar a esa idea. Pero para mí fue una estrategia política, nada más de sembrar en la ciudadanía, de sembrar en los actores políticos del país esta situación de que no se podía. Nuevamente ratifico lo que he mantenido yo en la tesis que he venido explicando, pues en diversos medios de comunicación, cabía solo la aplicación directa de la norma. Hacia atrás los comentarios y esta confrontación de tesis y confrontación de sectores políticos es lo que causó los dilemas. Y ahora, ¿qué tenemos? Más indeterminación, recursos que van y vienen y se sigue protestando sobre la mancha. Y si usted se da cuenta de una cosa, Fabricio, yo respeto muchísimo la opinión de mis colegas profesionales en derecho y politólogos también. La excusa o la justificación post-actuación del Consejo Nacional Electoral dijeron, entonces, ¿para qué existe la norma? ¿Sí? ¿Para qué existe la norma? ¿Para qué modifican el reglamento y demás? Entonces, ese tipo de justificaciones a veces no vienen al caso. Lo que cabe es debatir el derecho. Lo que cabe es debatir lo que realmente tiene que realizarse y dejarnos de estas vinculaciones o disquisiciones políticas para ir allanando un camino hacia una tesis. Lamentablemente, esa inestabilidad del sistema democrático ecuatoriano se da porque existen este tipo de interpretaciones. Claro, termina siendo así. Y esto evidentemente alimentó el sesgo en el debate público, pero ayer además hubo una decisión que sorprendió. El actual presidente del Tribunal Contencioso Electoral y juez de ese organismo, el doctor Arturo Cabrera, emitió una sentencia en la que declaró inaplicable el inciso del reglamento del Código de Democracia Interna, mejor dicho, del reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas, que obligó a que los candidatos acepten su candidatura de forma personalísima en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Si bien es cierto esta resolución, este dictamen del juez, puede ser apelado y podría ser elevado a conocimiento del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, esto de alguna manera matiza o se añade a este debate que estamos conversando sobre el alcance de esta categoría de personalísimo que apareció en el reglamento y que, por ejemplo, el juez Arturo Cabrera consideró que infringía derechos constitucionales de participación. ¿Cómo toma usted esta decisión del juez Arturo Cabrera, doctor Ron? Bueno, en este sentido hay que tomar la decisión, la sentencia del juez Arturo Cabrera, hay que tomarla desde varios puntos. En primer lugar, estimado Fabricio, se tiene que considerar que esta sentencia todavía no está ejecutoriada, ¿sí? Es decir, todavía los efectos jurídicos que va a producir no los podemos ver, no se van a materializar porque está en un punto en el cual puede ser, como tú bien lo señalas, apelada ante este Tribunal de Alzada del Contencioso Electoral o también deberían proponerse los recursos de aclaración y impresión. ¿Qué sucede con esta sentencia, doctor Cabrera? Si bien hace un juzgamiento de un caso en específico para la organización política Podemos, también, también juzga en abstracto y señala lo que tú dices, que la norma y esta parte del reglamento, la disposición transitoria, más que el tema de personalísimo, sino de la aceptación de la candidatura, no causa, es ineficiente jurídicamente. ¿Y por qué dice que es ineficiente jurídicamente? Porque hay un condicionamiento de los derechos de participación política. Entonces, en ese sentido, se va a abrir, y, o sea, no es por vaticinar nada, se va a debatir un, se va a abrir un debate del problema jurídico causado por esta sentencia. ¿Por qué? Porque no se sabe desde cuándo se va a aplicar, ¿sí? No se sabe desde qué momento se va a aceptar, no se sabe si es que esto se va a retrotraer al momento de la inscripción de candidaturas, no se sabe si se va a afectar exclusivamente solo a Podemos y demás. Mi recomendación, mi recomendación sería, y como lo he dicho en varias ocasiones, pues que la organización política involucrada presente un recurso de aclaración y ampliación para que les diga cuáles son los alcances de aplicación de esta norma, y esto genera generará certeza nuevamente en la ciudadanía y en los sujetos políticos. No nos olvidemos de una cosa, Fabricio, las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral constituyen jurisprudencia de obligatorio, de obligatoria aplicación, y vienen a ser parte de la normativa cuando son ratificadas por el Pleno del Tribunal Contencioso, viene a ser parte de la normativa electoral. Entonces, tendría que el Tribunal Contencioso Electoral aclarar este sentido si es que lo piden, o en su defecto, o en su defecto mandar a que el Consejo Nacional Electoral aplique y determine la validez o no de esa disposición transitoria. Por el momento, por el momento lo que sabemos es que solo se aplica a Podemos, nada más, y que todavía no está ejecutoriada. Correcto. Entonces, con esta explicación, lo que ha hecho el Pleno del Consejo Nacional Electoral es hacer prevalecer la norma que está contenida, si mal no recuerdo, en el artículo 104 del Código de Democracia, que permite este plazo de 48 horas para subsanar requisitos o para reemplazar una candidatura. Así es, ¿no, doctor? El Pleno del Consejo Nacional Electoral ratificó de esta manera. Lo que hace el Tribunal Contencioso Electoral es decir que la norma por la cual se tiene que acudir a aceptar personalmente ante el Consejo Nacional Electoral resulta ineficaz jurídicamente. Es decir, que es de difícil aplicación por cuanto condiciona los derechos de participación política, por el hecho de esta movilización de la persona para la aceptación. Además, que hay una cosa, Fabricio, nosotros tenemos que respetar claramente cuáles son las etapas del proceso electoral, y el proceso electoral se rige por un principio que es el de preclusión, es decir, que hacia atrás se presume válido si es que las fases no fueron objetadas. Entonces, nosotros tenemos una fase en la cual se hacían los ejercicios de democracia interna, después de eso se procede con la inscripción de candidaturas y la calificación. Pero se crea este espacio fuera, fuera de los dos momentos, de las dos fases del proceso de esta aceptación material, y se les entrega un plazo extra que no está determinado en la ley. Diez días para que vayan y se presenten al Consejo Nacional Electoral y acepten personalmente la candidatura. Entonces, ¿a dónde es reputable estos diez días? ¿A qué parte del proceso? ¿Al proceso de democracia interna o a la inscripción de candidaturas? No sabemos. El proceso de democracia interna ya precluyó, ya finalizó en ese sentido, Fabricio, entonces ya no puede ser revisado. Pero ahora estamos en la inscripción de candidaturas. ¿En dónde está ese momento? ¿Y qué pasa o qué pasaría si es que el juez Arturo Cabrera, en una aclaración o ampliación determina desde cuándo se tiene que aplicar? Recordemos que el principio de irretroactividad, porque ya escucho algunas voces que dicen, no, esto es, se va a aplicar tajantemente el principio de irretroactividad y no puede regir hacia atrás. ¿Ok? Pero también hay la retroactividad condicionada. En este caso, porque existe una vulneración de derechos según lo que determina el propio juez, ¿sí? Uno puede hacer a través de una sentencia que exista una retroactividad condicionada, es decir, que la norma o la situación se aplique hacia atrás en el tiempo cuando existe una vulneración de derechos. Entonces, en eso es lo que estamos en este momento, estimado Fabricio. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Esteban Ron, el exdirector de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID, y especialista en materia electoral. ¿Usted confía en el actual Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo ve usted las ejecutorias de este organismo? Y le hago esta pregunta porque tenemos un organismo que está dividido, es un organismo que está partido, la mayoría de sus decisiones se toman tres contra dos, tenemos declaraciones aisladas de los consejeros generalmente de minoría que me parece a mí no contribuyen, creo yo, yo he respetuosamente criticado en estos días la postura asumida por Enrique Pita, por el hecho de que al final él tenía que conocer una decisión como parte del pleno y él ya adelantó algunos criterios sobre la decisión que finalmente adoptó el pleno del Consejo Nacional Electoral, pero son estas divisiones constantes que hay, tres contra dos, los unos se dicen, los otros se desdicen, ¿cómo confiamos, cómo confiar en esta instancia llamada Consejo Nacional Electoral, doctor? Bueno, Fabricio, es una pregunta bastante subjetiva, pero lo que podemos ver es desde la óptica, y es buena, ¿no? Además es buena y nos pone y nos pone a debatir, pero debemos verlo desde una óptica institucional. En este sentido, pues, en primer lugar se causa una inestabilidad institucional, ¿sí? Esta inestabilidad institucional hace, pues, como tú bien lo señalas, pues, que tengamos una tesis, que tengamos una segunda y hasta tercera tesis en estos votos de mayorías y minorías. Entonces, uno no sabe cómo, elector en este caso, a qué atenerse. Uno no sabe si es que las decisiones del Consejo Nacional Electoral realmente son las acertadas o en su defecto son democráticas y tienen, pues, todo el principio de legalidad, motivación y demás. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre tesis antagónicas. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, ok, en una interpretación me alinea la tesis del consejero Pita, del consejero Verde Soto o al de mayoría. Entonces, en primer lugar, se da una inestabilidad institucional y existe una afectación directa al proceso electoral. El proceso electoral se va a ver deslegitimado. No estoy hablando en términos de transparencia, sino de legitimación en virtud de la confianza que el organismo electoral debe traer para los electores. Porque, ¿qué pasa si es que un Consejo Nacional Electoral llega totalmente deslegitimado a la ejecución de las elecciones? El ciudadano común y corriente, los electores, no vamos a confiar en esto y no vamos a confiar en las decisiones. Vamos a pensar que las decisiones se dan circunstancialmente, se dan coyunturalmente, se dan de acuerdo a la conveniencia política, donde no regiría un tema de derecho y nos daría la certeza de que los resultados, no los resultados electorales, sino todos los resultados de esta configuración del proceso electoral, vienen siendo coyunturales. Entonces, ahí se va a ver el desmedro. Confianza en lo particular, como lo he señalado en otros espacios, y al haber trabajado en el Consejo Nacional Electoral, confío en las personas que trabajan en el motor del día a día del Consejo Nacional Electoral. Son personas de mucha valía, pero lamentablemente las cabezas visibles del Consejo Nacional Electoral, quienes son la carta de presentación profesional y, además de confiabilidad hacia el sistema democrático en estas discusiones, lo único que causan es inestabilidad institucional, afectación al proceso electoral, es decir, una desconfianza al proceso nacional electoral, y se ve afectado todo el sistema democrático. Y eso a futuro, estimado Fabricio, ¿cómo se puede ver materializado? En la legitimidad con la que llegan las o los gobernantes, ¿sí? Y luego, la capacidad de gobernanza que ellos van a tener hacia las políticas públicas, la generación de políticas públicas y demás, porque uno no va a confiar en que hayan sido electos legítimamente. Esa es una cadena, es una cadena de inestabilidad que se va a producir, estimado Fabricio. Doctor, estas decisiones adoptadas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, estas 48 horas que le dieron al Centro Democrático para reemplazar la candidatura de Rafael Correa y para que Andrés Arauz subsane un problema de la cédula que no lo tengo claro, no sé qué pasó con el tema de la cédula, pero le han dado las 48 horas para que subsane, por un lado. Pero por otro lado, la decisión de calificar la candidatura de Guillermo Lazo, que había sido materia de una impugnación, porque supuestamente eso constaba en la impugnación, tiene recursos o activos en paraísos fiscales y no podría ser candidato. Digo, estos dos temas pueden ser elevados a apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ese es el término apelación. Todas las decisiones, estimado Fabricio, del del Consejo Nacional Electoral que se manifiestan a través de resolución pueden ser objeto de un recurso subjetivo, que finalmente viene a ser una apelación. Sí, finalmente era este recurso subjetivo es una nueva determinación en las reformas que siguieron al Código de la Democracia, pero era el antiguo recurso de apelación. Llamamos de términos genéricos como que se está recurriendo de las decisiones administrativas del Consejo Nacional Electoral Administrativo en el ámbito electoral. Y toda decisión, Fabricio, ese es uno de los de los de los parámetros que tiene el Código de la Democracia del CNE, puede ser recurrida ante el Tribunal Contencioso Electoral como lo que lo que ha pasado pues el día de ayer. Y por ejemplo, el Tribunal Contencioso sí podría echar abajo una decisión del Consejo Nacional Electoral. Sí, pero hay una cosa, Fabricio, el este este recurso subjetivo de que se presenta ante el Tribunal Contencioso Electoral tiene que ser presentado de manera súper adecuada. Existen 15 causales que la determina el Código de la Democracia y que también son regidas por el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales y son taxativas y puntuales. Sí, existe una causal abierta que es la que determina el número 15 de los artículos que determinan cómo se debe presentar el recurso subjetivo, que es cuando existe una vulneración general de los derechos subjetivos y que cualquier persona, sí, o sujeto activo, en este caso organización política, puede presentar, pero tiene que ser clarísima esta causal. ¿Por qué? Porque tienen que demostrar en primer lugar, no sólo ser sujetos activos, sino tener una legitimación activa. ¿Y cuál es la legitimación activa, Fabricio? Que efectivamente el derecho o el derecho que ellos reclaman hayan sido vulnerados. Y además tiene que especificar el cómo, dónde y cuándo el derecho fue vulnerado. Caso contrario, pues los jueces del Tribunal Contencioso Electoral van a inadmitir el recurso subjetivo, Fabricio, porque si no se sembraría un caos, ¿sí? Correcto. Imagínense, 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 Fabricio, que se presenten recursos subjetivos por cada decisión del Consejo Nacional Electoral. Claro, no terminamos nunca. No terminamos nunca. Así es. Además, hay una cosa, la responsabilidad de los sujetos políticos, porque si las personas van a presentar un recurso subjetivo, ¿sí?, en este caso, por cualquier situación, deben justificarlo. Y en primer lugar, ¿cómo le digo? Tener legitimidad de personería, tener legitimidad activa y especificar los derechos, el cómo, dónde y cuándo fueron vulnerados, pero de esa persona o de ese sujeto activo, de esa organización política o de esa persona, no en la generalidad, porque si no el Consejo, o sea, también la responsabilidad tanto del que presenta y la responsabilidad de los jueces, ¿sí? Si es que existen estos recursos subjetivos dispersos, los jueces los van a inadmitir de seguro, ¿no? Entonces, pues. Correcto. Veremos qué pasa. Correcto, doctor, estamos pendientes de aquello. Gracias por su aporte para el debate jurídico, doctor, muy amable, buenos días. A ti, Fabricio, muchísimas gracias siempre. Gracias. Un abrazo y un buen día a todos. Muy gentil. El especialista en materia electoral, doctor Esteban Rohn, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID, con su visión en torno a este tema. Para nuestro invitado, el Consejo Nacional Electoral ha obrado en derecho al allanar el camino para que la Revolución Ciudadana pueda reemplazar la candidatura de Rafael Correa y que además se subsane el problema de la cédula, que no tengo claro qué problema fue, presentado con el tema de Andrés Arauz. Entiendo que en estas horas, Centro Democrático ya debe estar notificando la precandidatura a la vicepresidencia de Carlos Rabascal y además subsanar el problema con Andrés Arauz y allí vamos a ver qué pasa. Pero ese tema también ha sido materia pues de rechazo y eso lo vamos a hablar en la siguiente entrevista. Siete con veinticinco en la primera hora. ¡Siete con veinticinco en la primera hora. ¡Siete con veinticinco en la